Espero que vayas a escuchar Si tú crees que yo soy muy malo y que no te he compendido Porque tú no me cuentas que esto no está pasando Me comentaron por ahí que ya no eres feliz Que ya no puedes sonreír Que esto se ha vuelto infierno y yo soy el mismo diablo Que no te deja vivir Me comentaron por ahí que ya no eres feliz Que ya no puedes sonreír Que esto se ha vuelto infierno Que ya soy el mismo diablo Que no te deja vivir Y cada vez que tú lloras Y te destrozas por dentro Cada vez se lastiman más tus sentimientos Que lo que está pasando No te deseo ocultarle Al que está junto a ti Vení dame a tu lado acércate a mi vida Porque tú no me cuentas que es lo que está pasando Que si yo soy muy malo y no te he comprendido Porque tú no me cuentas que es lo que está pasando Cuéntame tus razones Cuéntame tus razones Dime todo mi vida Y regremos este amor Me comentaron por ahí Que ya no eres feliz Que ya no puedes sonreír Que esto se ha vuelto infierno Que yo soy el mismo diablo Que no te deja vivir Y cada vez que tú lloras Me destrozas por dentro Cada vez se lastiman más tus sentimientos Que lo que está pasando No te deseo ocultarle Al que está junto a ti Vení dame tu mano acércate a mi vida Porque tú no me cuentas que es lo que está pasando Que si yo soy muy malo Y no te he comprendido Porque tú no me cuentas que es lo que está pasando Cuéntame tus razones Dime todo mi vida Y arreglamos este amor Me cuenta mi vida Que es lo que te pasa Porque es que tú lloras cuando tú me abrazas Porque no me cuentas Esas cosas malas Que no andas sintiendo Y el silencio cae Sabes que tú eres toda mi alegría Por ti doy mi vida Por ti doy mi amor Tú eres mi reina La más profunda Y eres la dueña de mi corazón Porque tú no me cuentas que es lo que está pasando Porque tú no me cuentas que es lo que está pasando Por ti no me cuentas que es lo que está pasando Y entonces tú no me encuentras Que no olvides lo que está pasando Y entonces tú no me cuentas que eres buena